En la mañana del domingo, más de 100 personas se ocuparon de la limpieza de espacios públicos en servicio comunitario, como sanción tras ser arrestados por consumir bebidas alcohólicas en plena vía pública. La Policía Boliviana publicó en sus redes sociales el hecho, añadiendo que como resultado se podrá obtener un beneficio para la sociedad. Las personas fueron arrestadas en el marco de la Ley 259 de Control y Regulación al Consumo de Bebidas Alcohólicas y castigando el incumplimiento de esto. Estas personas provistas de escobas, baldes y agua procedieron a la limpieza de las calles.